Estás escuchando Despertar Sentido, un espacio para conversar sobre coaching, capacitación empresarial y psicoterapia. Coordinan Álvaro Cardona y Gabriel Gómez. Nos encuentras en despertarsentido.com Antes de continuar con el video podcast, por favor, si no estás suscrito, hazlo ahora y activa la campanita para recibir las notificaciones de las nuevas publicaciones. Y soy un miembro activo de la comunidad. Te voy a contar dos anécdotas que van a ilustrar el tema de hoy. La anécdota 1. Asistí a un seminario increíble. Estaba todo entusiasmado. Escuchaba frases muy bonitas sobre amarte a sí mismo y piensa como un ganador. Me hacían falta. Tenía el ánimo por el piso. Fue una jornada llena de optimismo y al final hicieron un ejercicio de risioterapia que me hinchó la barriga y rompió mi pantalón. Fue muy, muy bonito ver como 80 personas en un salón de un gran hotel seguían los tips potentes. Uno de los mantras que nos enseñaron fue, piensa positivo y todo se te hace realidad. Me gustó cuando el conferenciante decía, aléjate de las personas negativas, te roban energía. Y comencé a identificar esos vampiros que me dejan sin fuerza. Les eliminé de mis contactos. El conferenciante estaba en varias redes sociales con una gran cantidad de seguidores. Tenía su canal de YouTube, Facebook, Instagram, TikTok y Twitter. Era un experto coach en PNL, reprobación biológica, con un PhD en psicomagia y máster en yoga angelical. Nos recomendó muchos libros de crecimiento personal. En su biblioteca de la casa tiene como unos 4.000 libros, que se parecía a la biblioteca de Osho, Bagual. Bueno, parecía que todos allí estábamos identificados con este nuevo ánimo, lleno de positivismo que se respira por los poros. Ya podía ver lo bueno en la gente, en sus rostros sonrientes. Anecdota 2 Asistía a un seminario algo creíble. Estaba en la expectativa. Escuchaba con atención los diálogos de un señor con poco más de 53 años. Contaba historias muy cómicas. No sé si eran ciertas o eran inventos, pero me cautivaron. Fue una jornada llena de participaciones luego de la conferencia y al final hicieron un ejercicio de escucha, de meditación y otro de risioterapia. Fue muy conmovedor ver como 20 personas en un salón de un hotel se reunían a aprender algo diferente para la vida. Me gustó cuando el conferenciante decía, observa a las personas negativas. Ellos no te roban la energía, te piden que les prestes atención. Y comencé a identificar esos seres que han perdido su fuerza. Los busqué en mis contactos y les llamé. Uno de los mantra, en realidad yo los denominé así, era, No tienes que ser feliz. No tienes que ser el primero. El conferenciante no usaba redes sociales, por tanto creo que no tenía seguidores. Bueno, sí, los seguidores éramos personas de carne y hueso, no de imágenes en la pantalla. Decía que era un especialista en una rama de la psicología. No nos dijo cuál exactamente. Y con gran experiencia, con pacientes y talleres en las empresas y en las universidades. La verdad, no me recomendó ningún libro de crecimiento personal. Me invitó a que volviera a retomar un libro que ya conociera, que no leía hace mucho tiempo y que lo leyera de nuevo. Algo diferente había por descubrir. No había un ambiente de positivismo, sino más bien de profunda reflexión. Y era una combinación de escepticismo y humor. Los rostros de la gente reflejaban paz y tranquilidad. Esto es lo que pasa en la realidad de las formaciones y capacitaciones que hay en el mercado. Yo he asistido a los dos tipos de seminarios y formaciones. Del primero, tipo, he salido caminando 5 centímetros por encima del piso. Como dice una amiga mía, volando sobre el pantano. En el segundo, he salido caminando tocando tierra firme, sintiendo incluso la piedra en el zapato. No te digo que debajo del piso, pero si me he ensuciado los pies, sigo ahí sin zapatos. Más de lo uno y menos de lo otro. Allí están las diferencias. ¿A ti cuál te ajusta más? ¿Cuál de las dos tendencias has tenido que vivir? ¿Y qué impacto han tenido en tu vida empresarial y personal? Tú me preguntarás, ¿cuál es el tipo de formación que prefiero y por qué? Los que han estado en nuestras formaciones saben que tenemos una manera particular de diseñar los talleres. Por si tienes curiosidad, pásate por despertarsentido.com. Cada estilo y particular forma de impartir una formación es único. Lo cierto es que hay que elegir de manera muy acertada porque hay formaciones muy entretenidas, pero poco aplicables a una realidad sentida de las personas. Y más bien se les programa la mente a la manera del conferenciante. Estuvo contigo Álvaro Cardona. Nos escuchamos en próximos episodios en Despertar con Sentido. Un abrazo y feliz semana. Estás escuchando Despertar Sentido. Un espacio para conversar sobre coaching, capacitación empresarial y psicoterapia. Coordinan Álvaro Cardona y Gabriel Gómez. Gracias. 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 Gracias por ver el video